Acompáñenme a preparar todo para irme a revender postres de Costco. Esta vez no es acompáñenme a trabajar, esta vez es acompáñenme a hornear y a listar todo. Siempre les muestro la parte bonita que es vendiéndolos, pero esta vez les voy a mostrar la parte difícil que es limpiando las cajas y acomodando todo. Esta vez me tocó limpiar la caja en la que llevo los desechables y la hielera. Y aquí le andaba dando una pasadita a mi refri. Me preguntan mucho si tengo un refri especial, pues sí, es un refri industrial, comercial, no sé, es para... solamente lo uso para los pasteles. De esos que tienen unos abarrotes, ah, pues así tengo yo uno. Aquí andaba tomando agua de lo cansada que estaba y eso que apenas se empezaba. Porque está siendo un calorón aquí en Tijuana, ya estamos hasta 34. ¡Ay no, qué emoción! Esto de limpiar así exhaustivamente lo hago una o dos veces a la semana y ya después de ahí trato de mantener limpia pues mi cajita y siempre pasarle el trapito y así. Pero esta vez ya le urgía porque como el lunes cierro semana, pues aviento todo y se hace un despapalle. Así que aquí andaba tállele y tállele, porque como siempre ya se me estaba haciendo tarde. Aquí según yo ya había terminado de limpiarla y al último le eché poquito pinol pues para que oliera rico. De la manera más atenta se les pide que no juzguen mi hielera ni mis cajas porque ya están viejitas, ya están correteadas, ya se los he dicho. Y aquí seguimos con la poderosa, con mi fiel amiga la hielera. ¡Toma esa transición! Normalmente uso cloro y jabón, pero esta vez no lo usé porque ya traía pantalón y teris negros y no quería que pasara una tragedia. Aquí ya le andaba dando los últimos detalles y pues no queda reluciente, pero pues ¡ay dalgatazo! De la parte de abajo casi no la tallo porque pues siempre la traigo en el piso y arrastrando. Después seguí con las tapas y ya lo último pues es acomodar todo. Relleno desechables, tenedores, relleno muffins, galletas, todo. Bolsas antibacteriales, la granel que uso pues para los biónicos y las fresas con crema. Y ustedes pudieron disfrutar esto en cámara rápida, pero yo aquí ya andaba dando las últimas y eso que todavía me faltaba acomodar los pasteles. O sea, tardé una hora haciendo todo esto. Ya andaba olvidando el mantel y la comidita de los perritos. Y aquí ya me puse a poner los pasteles. Yo siempre he hecho dos pasteles enteros de queso con frambuesa y dos pasteles de queso con chocolate enteros. Y ya del pie de limón, pastel de plátano y chocolate, nada más uno. Porque los de queso son los que más se venden. Al último los sustitutos de hielo, la jarrita, el platito para picar la fruta y eso es todo. Bye.